Hablemos de NoCode, específicamente hablemos de las plataformas top de NoCode para poder crear aplicaciones y páginas web y automatizaciones sin necesidad de ingresar una línea de código. Por lo tanto, si estás en el área de desarrollador con plataformas NoCode o si eres una persona que necesita hacer transformación digital o automatizar procesos en su empresa o crear una idea de negocios, bueno, pues puedes apalancarte de estas herramientas. Sin más, comenzamos. Vamos a comenzar con este top 10 desde atrás hacia adelante. La plataforma número 10 en este puesto se ubica AppGyber. AppGyber es una plataforma que nos permite crear aplicaciones multi plataformas y bueno, es más low code. Esta se ubica en el puesto número 10, ya que hasta ahora ha tenido un número de visitas totales porque ese es el parámetro que estamos utilizando ahora, de 230 mil en todo el tiempo que lleva de creación. AppGyber, si no estoy mal, es una solución que viene desde Europa. No recuerdo exactamente qué parte, pero pese a que tiene una gran propuesta de valor que es crea tus aplicaciones gratis. Si no me pagas nada, no ha logrado posicionarse como una herramienta que mucha gente la utilice. Tal vez para muchos pueda ser una oportunidad. Yo la estuve probando. Incluso tenemos un curso aquí en el canal de AppGyber que te enseñamos. Mira, se ve algo como esto. Y lo bueno es que la utilizan empresas, acá lo tenemos, como DHL para crear sus aplicaciones de paquetería y de gestión. Entonces, esta es la herramienta que está en el top número 10. Como te digo, mira, aquí lo dice que te permite para App Store y para Google Play. Y por acá también encuentras información de que puedes poner tus aplicaciones en dispositivos como televisores. Entonces, es una primera opción. En el puesto número 9 tenemos a Floreflow. Esta nueva herramienta que se está comiendo mucho mercado. No es solo porque sea nueva y esté en tendencia, es porque viene de una tecnología que ya se conoce. Y muchos desarrolladores que vienen desde el mundo de Floreflow también la están adoptando. Floreflow, al día de hoy, lleva un año y un poquito más, solo un poquito más, ha sumado el total de visitas con 3.900 y casi 400.000 visitas totales. Básicamente, esta plataforma nos permite crear en dispositivos de Android, de iOS, aplicaciones que funcionan de manera muy fluida porque son nativas. También, al día de hoy, están soportando aplicaciones de Windows directamente y están por soportar aplicaciones de MacBook y también de Linux, de los sistemas operativos de iOS y de Linux. Esta opción, la verdad es que a mí me encanta. Estamos también trabajando con temáticas para enseñarte a ti cómo crear aplicaciones con Floreflow. Y otra cosa también interesante es que fue la ganadora o el producto revelación en el mundo de No Code este año 2020. Bueno, la celebración siempre se hace un año hacia atrás, no fue el 2020, pero el 2021 salió ya los resultados. Es una herramienta bastante potente que tienes que revisar si quieres crear aplicaciones con experiencia nativa. Luego, pasamos al puesto número 8. En este puesto tenemos a Glide, la herramienta que nos permite crear poderosas aplicaciones desde una hoja de Google Sheet. Glide creo yo que es la plataforma más sencilla que tú puedes encontrarte para crear aplicaciones. Pero estas, a diferencia de lo que es con AppGyber y con Floreflow, no nos permite aplicaciones nativas realmente que puedan ser instaladas en Android e iOS desde las tiendas. Nos permiten solo aplicaciones PWA y se ven tan bien como esto. La ventaja que tiene esta plataforma es que es tan sencillo iniciar, pero tan sencillo iniciar que muchas personas en Latinoamérica la están utilizando. También porque puedes tener algo que se vea bien, no solo para móvil, sino para web con Glide Pages. Y la verdad es que a los clientes les encanta también por el look and feel. Si quieres utilizar aplicaciones para servicios internos, esta es tu plataforma. Yo te la recomiendo porque también trabajamos con ella y también hay contenido de esta plataforma aquí en el canal que puedes revisar para aprender a crear tus primeras aplicaciones con Glide. Pasemos al puesto número 7. En este puesto lleva un cacique competidor directo, te diría yo, de Glide y este es Adalo. Adalo lleva más tiempo en el mercado que Glide. Por eso también es una opción que al día de hoy, bueno, creo que no te lo comentaba, pero Glide está en 750.000 visitas totales y Adalo está en 960.000 visitas totales. Imagínate eso, ya casi un millón de visitas totales. Eso es mucho, creería yo. Ok, ¿qué tiene Adalo que le hace interesante? Básicamente que Adalo, a diferencia de Glide, sí te permite aplicaciones que tú puedas instalar en dispositivos de Android y de iOS. Pero es bastante fácil, bueno, creo que Glide es mucho más sencilla, Glide es mucho más para iniciar, pero cuando tú ya quieres algo un poquito más robusto, saltas a Adalo. Adalo es una herramienta que también tiene una buena comunidad y muchas agencias la están utilizando para crear aplicaciones. Su mayor ventaja es que pagas una cuota, sí, pero esa cuota ya puedes tener diferentes aplicaciones, muchísimas aplicaciones. No hay un límite y eso es una limitación que vemos en otras plataformas, como en Glide, por ejemplo. En Adalo puedes crear aplicaciones como las que ves aquí, tienen bastantes componentes que puedes utilizar y como ves aquí te muestro algunos ejemplos de la comunidad también para que te inspires. Puedes crear, aparte de aplicaciones en Android, en iOS, puedes crear PUA como Glide y también puedes crear para escritorio como lo que ves aquí. Se van a ver así dentro de un escritorio, una computadora o una laptop. En el puesto número 6 ya tenemos a Integromat. Integromat, a diferencia de las plataformas que te he comentado, es una plataforma de automatización que te permite conectar un servicio con otro. Integromat al día de hoy cuenta con 1.4 millones de vistas totales. Eso ya es muy considerable, ¿no? Integromat, como te decía, nos permite conectarnos con otras aplicaciones y es muy útil cuando quieres automatizar. Por ejemplo, aquí vemos un modelo de cómo sería visualmente que cuando llegue alguna información en una hoja de cálculo que tengamos, dentro de una empresa puede ser, esto envíe en automático un correo al cliente o a ti, depende de cómo lo automatices. Y la verdad es que es una plataforma bastante fácil de utilizar, pero tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas integraciones. Aquí ves solo algunas. Pasemos a revisar la herramienta número 5 en este top. Esa plataforma es Bubble. Bubble, la verdad es que es una plataforma muy, muy robusta, muy robusta, pero para la creación de aplicaciones en web. Bubble ya tiene unos 10 años, este 2022 cumplió 10 años y nos permite crear aplicaciones de manera visual como lo que ves ya aquí. Y al día de hoy, en visitas totales, tiene 2.4 millones. También te la recomiendo. ¿Por qué? Porque Bubble, en lo personal, me ayudaba a resolver o a trabajar con proyectos bastante robustos para clientes y propios. Aquí puedes revisar un poco. La verdad es que también tienes un tutorial que te enseñan aquí en la aplicación para que tú puedas crear tu primer Hola Mundo, tu primera aplicación. Pero en el canal, aquí también tenemos información en español completamente gratis para que tú aprendas a crear aplicaciones con Bubble. Una buena, buena opción si no te importa tener una aplicación en Android y en iOS, o sea, no es tan relevante y funciona para ti una aplicación web. Pasemos a ver el top número 4 y este es Zapier. Si ya te hablé de Integromat, Zapier es básicamente una aplicación competidora. Bueno, en realidad la competidora sería Integromat porque Zapier nació primero. Zapier nos permite también conectarnos a otras aplicaciones. Al día de hoy cuenta con unos 6 millones de visitas totales. Ya estamos hablando de otros números. y básicamente también cuenta con muchas automatizaciones que podemos directamente utilizar. Podemos integrar, automatizar, innovar. Y hay profesionales que se dedican netamente a esta plataforma. En realidad hay profesionales que se dedican a cada una de las plataformas que te estoy comentando. Lo interesante también es eso. No se conoce esto mucho en Latinoamérica al día de hoy. Y tú puedes especializarte en una de estas plataformas que tiene cada vez más tráfico, más visita, más interés y puede ser una buena oportunidad laboral. Entonces, en Zapier tú tienes eso básicamente, integraciones que puedes automatizar cualquier proceso siempre y cuando esté listado por acá. O incluso si no está listado, porque puedes utilizar algo que se conocen como los Webhooks, que también hay algo así en Integromat. Y puedes decidir cuál funciona para ti. Ambas son muy similares. El pricing, el precio es un poco diferente. Creo que Zapier cuesta un poco más, pero también es más conocida. Y tal vez creo que, no sé si tiene más integraciones, puedes revisarlo también. Pasemos a ver la herramienta que está en el puesto número 3 con 7.6 visitas totales. Y esta plataforma es Webflow. Si tú quieres crear hoy una página web que se vea bastante fluida, que esté optimizada para el SEO, que tenga animaciones, esa plataforma es Webflow. La plataforma que tienes que elegir es Webflow. ¿Por qué? Porque cuenta con todo lo que ya te acabo de comentar. Y sin ser un desarrollador, tienes un editor que se ve bastante bien. Mira, aquí lo estamos viendo ya en animaciones. Aquí tú puedes crear buenas aplicaciones que funcionen súper rápido e incluso tiendas en línea. Tan fácil como esto, tú puedes editar y el código es bastante limpio. Y eso es una de las ventajas que destacan las personas o los expertos, porque hay muchos expertos de Webflow que trabajan con la plataforma. Entonces, tú puedes aprender Webflow viendo tutoriales, canales en YouTube o también en la academia. También te recomiendo un canal. Aquí no le hablamos mucho esta plataforma. Bueno, no le hablamos realmente porque es para web, no para apps. Pero te recomiendo el canal de Félix Digital. Él comparte mucho contenido acerca de esta plataforma para que tú aprendas no-code con Webflow paso a paso. Crear buenas aplicaciones como las que ves aquí en pantalla. Pasemos ya al puesto número 2. No te vas a creer qué aplicación es esta. En el puesto número 2 tenemos a Airtable. Airtable tiene 17.8 millones de visitas totales. Entonces, wow, ya superó los 10 millones de visitas totales y es una plataforma que nos permite crear tableros básicamente. O sea, lo estoy asumiendo mucho el concepto, pero se pueden hacer muchas más cosas. Es como un Excel que tú le cargas y le pones ahí superpoderes o esteroides. Entonces, recordemos que Excel es el padre de las plataformas no-code. Desde ahí creo que viene toda esta tendencia. Y Airtable lo que hace es poner un poco más robusta estas plataformas, también que se vean bien. Puedes utilizarla también como base de datos porque va a ser bastante robusta. Y mira, puedes crear algo como esto que visualmente se ve bastante bien y ya es como funciona. Yo creo que ese es un mejor panel que lo que podemos tener en Excel. ¿Qué opinas tú? ¿Lo creas, no? Entonces, tenemos esta opción que ya nos permite trabajar con nuestros datos directamente. Tenemos muchas integraciones y también tenemos nuestra API para conectarnos con otras plataformas. Por último, tenemos la plataforma Top No-Code y esta plataforma es Notion. Notion nos permite básicamente documentar procesos, ser más productivos. Incluso algunos gurús de Notion como se conocen, nos ayudan o nos enseñan en canales como YouTube. No aquí, porque aquí hablamos de apps. Pero nos enseñan a cómo crear o cómo personalizar procesos para que tengamos más tiempo, para que estemos menos ocupados o más productivos y cosas así. La verdad es que yo utilizo Notion un poco más como documentación. Incluso se puede utilizar como una página web, cuenta con una aplicación mobile y el plan gratuito también va perfecto. Entonces, Notion al día de hoy tiene 119 millones de visitas totales. Se está superando por mucho, por mucho a todas las otras plataformas No-Code. Y es que no solo para desarrolladores es una buena opción, sino para cualquier persona que quiera documentar sus procesos si ya no quiere utilizar algo tan poco flexible como Google Docs. Notion es esa opción. La verdad es que seguro, si tú estás viendo este video, seguro puedes darle un uso en Notion y te va a resolver algún problema. Esas básicamente son las plataformas No-Code Tops. Y aquí un análisis importante, cuando hice esta comparativa, me daba cuenta que Flutter Flow es una herramienta que lleva menos de un año. Las demás llevan ya más de 3, 4, 5 años. Pero está en este top y está creciendo mucho. Ojo con eso porque puede ser una buena señal, un buen indicativo de que tienes que prestar atención en esta plataforma. También que Notion o procesos que se realicen directamente en estas plataformas y plantillas, que ese es el mercado mayor que yo estoy viendo en Notion. O sea, personas que crean un diseño, como así organizo mi tiempo, mi vida, mi negocio, lo venden en una tienda de plantillas y es una muy buena oportunidad. Expertos en Notion, Airtable, Webflow, Zapier, Bubble, Integromat, Adalo, Glide, Flutter y AppGyber se necesitan. Bueno, ya conoces aquí cuáles son las que tienen más acogida y las que tienen menos acogida. Déjame saber qué te pareció este video y nos vemos en un siguiente video. Mi nombre es Jorge Valdés de Sin Código. Hasta la próxima. Bye, bye.